Ya no sonríe más Ay, 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 quiero bailar contigo más que a todas horas Ay, 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 buena bailar conmigo, tú no bailes sola Ay, 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 quiero bailar contigo más que a todas horas Ay, 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 buena bailar conmigo, tú no bailes sola Enfadada con todo en la vida, no valora que el tiempo decida Si la mira se vira y pierde el sentido en la salida Exhausta de vacías, cansada de mentiras, no quiere bailar más Princesa de mis sueños, se ve tan mona, dime quién te hizo daño Váerte tan sola, quién quiso utilizarte, robarte toda Corazón inocente de tu mala hora ¡Electrolantido! Ay, 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 y ay, 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 quiero bailar contigo más de a todas horas Ay, 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 y ay, 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 buena bailar conmigo, no bailes sola Ay, 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 y ay, 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 quiero bailar contigo más de a todas horas Ay, 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 y ay, 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 buena bailar conmigo, no bailes sola Ay, 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 y ay, 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 quiero bailar contigo más de a todas horas Ay, ay, y ay, y ay, ay, buena bailar conmigo, no bailes sola